Mi nombre es Diceta, hace 5 años tuve una caída, después de 45 días de estar en compareciente, tuve una trombosis venosa profunda, por lo tanto estoy anticoagulada. Al año siguiente me detectaron que tengo diabetes tipo 2, y al año siguiente terminé teniendo hipotiroidismo. No, sí, pero vamos a ver una... ¿Cuándo tenés el hipotiroidismo? El hipo y hace dos años. Hace dos años. Bueno. Pregunta, si hace dos años que tenés el hipotiroidismo. Vamos a ir pasando el micrófono así sin... No, 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 está bien. Te termina, vamos así, 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 sin detenernos a... Bien. Hipo. Escuchá. Situación que tiene que ver con el tiempo en tu vida. No hay cosa más importante en tu vida que tiempo para vos. ¿Me vas siguiendo? Siempre quisiste tener tiempo para vos, pero nunca lo has tenido. Escuchá. Siempre pasa algo que terminás donando tu tiempo a los demás, por hacer cosas por los demás. ¿Me vas siguiendo? Hacés cosas por los demás. Ahora, cuando tenés que hacer cosas por vos, no lo podés hacer. Porque los demás te quitan el tiempo por las cosas que te piden que vos hagas por ellos. Bien. Entonces, el hipotiroidismo es menos tiroxina de lo normal en el cuerpo. Eso lo hace tu cerebro. Quita la tiroxina para que vos te achanches, para que no tengas ganas, para que estés desganada. ¿Para qué sirve estar desganado y no tener ganas de hacer nada? ¿Qué es lo que te está pasando ahora? Te está pasando eso, ¿no? Bien. Te sentís como desganada muchas veces. Y bueno, ese es el hipotiroidismo, si es que lo tenés realmente. Si tenés hipotiroidismo y te sentís desganada, significa que esa es una solución que ha encontrado tu cerebro. ¿Para qué sirve estar desganada? Para no hacer aquellas cosas que has hecho alguna vez y te han tomado el tiempo y te han usado. Eso es lo que te quería decir. Hace dos años apareció el hipo. Preguntate hace dos años qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió que te has sentido usada en el tiempo fundamentalmente. Es como que vos siempre fuiste una persona muy inteligente y muy eficaz en muchas cosas. ¿Sí o no? Bien. ¿Trabajaste en alguna oficina en algún momento de tu vida? No. ¿Qué trabajo tenés? Ahora estoy jubilada, estoy docente. Bah, docente. Bien. ¿Hace cuánto estás jubilada? 15 años. Bien. ¿Y qué trabajo tenés hoy? ¿Qué haces? Soy mi abuela. Bien. Bien. Bueno, ¿qué pasó hace dos años atrás que apareció el hipo en relación con la familia? ¿Qué cosas te has guardado y no has dicho? Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cuántos nietos tenés? Tres. Bueno. ¿Vos querés sacarte el hipo o querés estar mejor? No, no, pero vamos al hipo. Todo no se puede hoy, se no va a terminar en cambio. Escuchá. ¿Tu hija está acá? ¿A dónde está? ¿Hay alguna situación que te estás guardando y no estás diciendo en relación con que muchas veces con todo el amor del mundo te traen los nietos y te quita el tiempo? ¿Y no podés decirlo? Ese es el hipo que tenés. ¡Gracias! 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 ¡Puera! Gracias.